El Instituto Nacional de las Mujeres amplió del 16 de julio al 6 de agosto la fecha para entregar el formulario y quedar participando en el concurso FOMUJERES 2021. FOMUJERES tiene disponible 980 millones de colones para promover actividades productivas de mujeres y sus organizaciones que no son sujetas de crédito en el Sistema Financiero Nacional. Existen tres categorías en las cuales las organizaciones de mujeres o mujeres individuales pueden participar. Se trata de emprendimientos productivos en etapas iniciales que van desde los tres meses en adelante de conformada. También están los emprendimientos productivos en etapa de desarrollo que van de los dos años o más de conformadas y con actividad constante y los proyectos en defensa a los derechos de las mujeres que poseen un año o más de actividad. Si alguna persona necesita ayuda para llenar el formulario puede comunicarse al 25 27 37 25 en la sede región Brunca ubicada en Río Claro.